Hace pocos instantes teníamos el reporte junto a Jorge Salazar de lo que fue un asalto violento a un ciudadano. Los delincuentes han sido capturados. Ojalá y vayan a la cárcel. Mientras en la parroquia Pascuales, un policía terminó siendo herido de bala. Adriana tiene los detalles. Se encuentra en este lugar, Pascuales. Adelante, Adriana. Cuéntanos qué ha ocurrido en este sector. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alison, Luisa y amables televidentes. En efecto, me encuentro justamente aquí, en el sitio donde ocurrieron los hechos. Este es el sector de las lotizaciones industriales de Pascuales. Lo que conocemos fue que estaban unos uniformados, miembros de la Policía Nacional, en un patrullero, realizaban sus controles pertinentes. Lo de rigor y de rutina por esta zona estaban circulando. Cuando se percataron de la actitud sospechosa de unos sujetos, entonces procedieron a hacer lo suyo, ¿no? Quisieron interceptarlos para revisar su documentación. Imagino también verificar si de pronto no portaban sustancias ilícitas o armas de fuego. Pero, en medio de eso, pues, estos tipos reaccionaron y dispararon contra los uniformados. Los impactos de estos proyectiles de arma de fuego, pues, pasaron por el carro y terminaron por impactar en el cuerpo de uno de los uniformados. Según lo que conocemos, sí portaba su chaleco antibalas. No obstante, justo habría impactado en la parte donde ya terminaba el chaleco. Hasta el momento, desconocemos cuál es el reporte, cuál es el estado del uniformado. Cuando son las seis de la mañana con tres minutos, todavía no hay mayores datos. Pues, según lo que trascendió hasta ese punto, este hecho ocurrió pasada la medianoche, pues, estaba herido todavía. Y esperemos, en tal caso, que logre recuperarse de este ataque. Por el sitio, como les mencionaba, pues, esto es una lotización industrial. Hay varios guardias de seguridad. Llama la atención que ninguno pudo actuar. No pudieron detener a los implicados en este caso. Y, lógicamente, pues, el compañero del policía herido se encargó de protegerlo y de llevarlo rápidamente al hospital de la institución para que le puedan salvar la vida. Más adelante tendremos más detalles. Ojalá también podamos contar con las declaraciones de los oficiales, de los jefes, tal vez, de este distrito para conocer qué ha pasado con el policía y esperemos que se encuentre bien. Es el reporte que tenemos cuando son las seis de la mañana con cuatro minutos. Adelante en Estudios, compañeros.